Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El debate también se caracterizó por los ataques entre los candidatos, así como momentos espontáneos que estaban fuera de guión. Esto es lo que no se vio del debate. El debate se llevó a cabo rodeado de fuertes filtros de seguridad que desde el viernes se apreciaban en los alrededores del World Trade Center Ciudad de México, así como dispositivos de comunicación para poder transmitir el evento. Los candidatos llegaron al recinto en distintos vehículos. Se pudo observar el autobús de Josefina Vázquez Mota, nombrado la jefa, pero en él no se transportó la candidata del blanquiazul, sino en una camioneta, igual que Enrique Peña Nieto, abanderado priista, que bajó la ventana para saludar a la prensa y a sus seguidores. Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas, se le vio en un sedán arribando a la sede del debate. La que se dejó ver dando vueltas fue la cuadricombi. También se captó a su llegada las hijas del candidato tricolor Enrique Peña Nieto. Para que cientos de seguidores pudieran observar el debate, se dispuso de megapantallas en el Zócalo, y la de a fuerzas fue la foto del recuerdo de los candidatos al finalizar el debate, ya que por las caras que cada uno traía, no se veían nada felices. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.